¿Cómo estás? Hola, buen día, Ariel. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. No sé si me escuchás bien. Nosotros te escuchamos realmente muy bien. Sí, sí, sí. Martín, antes que nada, primero, felicitaciones. Nuevo senador nacional por los próximos seis años en representación de la provincia de Misiones. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, bueno, ¿qué opinión tenés de lo ocurrido ayer y qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, muchas gracias primero por la banca que me han dado los misioneros, ¿no? Pero bueno, de acá en más, el escenario se va a definir en Balotás. Es lo que veníamos diciendo, que iba a haber Balotás en la Argentina, después de un escenario de tres tercios que quedaban en las pasos. Y intentamos llegar al electorado para que, juntos por el cambio, Patricia, sea la opción en el Balotás. Y no lo hemos logrado. Así que, bueno, ahora hay que ver cómo se reconfiguran las fuerzas políticas y cómo se reconfigura, sobre todo, el voto de la gente, ¿no? Teniendo en cuenta que, a nivel país, más del 60% del electorado votó un cambio y no la continuidad de este gobierno. Así que todavía queda mucho por desandar, ¿no? Y también acá en la provincia de Misiones, también un escenario parecido. Acá fue más, cerca del 63%. Votó en contra de Mase y la renovación y el gobierno. Con lo cual quedan electorados, sobre todo voluntades de la gente, de cambio, que vamos a ver cómo se configura acá el Balotás. Con respecto, a ver, varias preguntas. La primera. ¿Continúa Juntos por el Cambio o el Juntos por el Cambio que conocíamos en sus inicios ya no existe más? Y esa es una discusión que la vamos a dar ahora, ¿no? Yo creo que todavía es muy reciente. Seguramente habrá reuniones de los integrantes Juntos por el Cambio como coalición. También de nuestro partido, el PRO, y es un escenario que se va a dar ahora en los próximos días. Así que eso, la respuesta no te puedo dar. Pero no tengo dudas de que vamos a seguir representando los valores que nos llevaron hasta acá, ¿no? Hasta este lugar y el voto ese de la gente. 26% a nivel país a Patricia Burry, que acá en la provincia los votos que nos dieron. En mi caso, más de 100.000 votos que me dan la banca en el Senado. Esos votos hay que representarlos, son muy nítidos, son muy claros en lo que demanda esa porción del electorado. Así que esa va a ser la discusión de ahora en adelante. Ahora, Martín, ¿qué pasó con Juntos por el Cambio? ¿Por qué fue una mala elección? Bueno, yo creo que se dieron dos factores, ¿no? Primero, después de las PASO, que fue una interna entre dirimir el liderazgo entre Patricio y Horacio. Eso yo lo manifesté en la campaña. Eso nos alejó de la discusión de la gente. Nos confundió el qué éramos y cómo íbamos a hacer el cambio. Eso nos pasó factura. Y por otro lado, el que captó esa vocación de cambio, esa bronca, más claramente, fue Javier Milei. Y eso nos sacó voto, ¿no? Y con respecto de las PASO ahora, acá los números mandan. Y vemos que a nivel país, el que tuvo un crecimiento de casi nueve puntos fue Sergio Massa, ¿no? La Libertad Avanza se mantuvo en sus treinta prácticamente y nosotros bajamos cuatro puntos con respecto a las PASO. Ahí hubo un reacomodamiento de votos. También Schiaretti hizo una buena elección, casi 1.800.000 votos en todo el país. Así que, bueno, ahí hubo un reacomodamiento del voto opositor que le permitió concentrar el voto de la continuidad a Massa en un 36%. Pero, bueno, es un escenario que, como te decía, queda abierto y el ballotage se va a definir recién en noviembre. Si recordás, también en el 2015, Mauricio Macri había sacado 32 puntos, salió segundo y después terminó ganando. Con lo cual, hay mucho por analizar y sobre todo por comunicar de acá al 19 de noviembre. Ahora, los 37 puntos de Sergio Massa a solamente tres de ganar en primera vuelta, no lo tenía nadie. ¿Te sorprendió? Sí, claramente, claramente. Acá nadie hablaba de un despegue de ese tipo. Y, bueno, ha dado vuelta a provincias. Acá en Misiones, por ejemplo, ha recuperado casi 10 puntos con respecto a las PASO. Pasó de 27 a 37. En Corrientes, que había ganado juntos por el cambio, ganó Massa y Chaco lo mismo. Bueno, ha tenido un repunte importante y evidentemente dio efecto todo el plan platita que tiró después de las PASO, ¿no? Casi 3 billones de pesos. Uno punto y medio del producto fue el plan para consolidar ese voto, entre todo, ¿no? Entre todas las medidas que tomó. Pero, bueno, eso era el objetivo de ellos. Llegar al 22 de octubre entrando al Balotash. Lo lograron. Y nosotros también lo advertimos. Eso es a costa de más inflación, más sufrimiento. Que no tengo duda que eso va a impactar ahora. Así que, bueno, eso es lo que se va a empezar a discutir a partir de ahora. Se van a reconfigurar y la gente va a tener que optar, ¿no? O por seguir con este modelo o volver al voto del cambio, ¿no? ¿Te gusta mi ley? A ver, no. No. Por eso lo enfrentamos, ¿no? Las formas que tiene él, la personalidad, nunca me gustaron. Ciertas ideas sí, coincidimos en algunas, en otras no. En lo que podemos coincidir plenamente es en la oposición a este gobierno, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y yo desde hace muchos años, desde el 2003, que vengo enfrentando al kirchnerismo y al populismo en la Argentina, siempre estuve en el mismo lugar. Y vos conocés bien mi historia, Ariel, política. Sí, sí. Y lo voy a seguir manteniendo. Yo a este populismo, a este gobierno, a esta forma de gobierno, no voy a acompañar nunca. Así que, bueno, vamos a ver cómo reconfiguramos de cara al Balotash. A ver, Martín, pero no tenés muchas opciones. O es voto en blanco, o no vas a votar, o le votás a mi ley. Por eso, por eso, vamos a ver. Todavía es muy prematuro. Falta mucho... A ver, lo primero es que a Masa no lo vas a votar. ¿Qué opciones hay? ¿Qué propones? A Masa no lo vas a votar. A Masa no. A Masa no porque, claramente, y lo dije en toda la campaña, el gran culpable de lo que le pasa a la Argentina es esta forma de bonar del kirchnerismo, que Masa y este continuismo. Eso está clarísimo. Yo no voy a darle continuidad a un gobierno que nos llevó hasta acá y que es lo que he compartido siempre. La otra opción de Javier Millet puede ser una opción, pero bueno, todavía no está nada charlado. Vamos a ver cómo se configura. Te insisto, esto es muy prematuro. Vamos a charlar primero con mi partido, después con el Frente, y tomaremos una decisión. Lo más importante, yo creo que más allá de lo que tomen la decisión los dirigentes en los espacios políticos en un balotaje, es el voto de la gente. Que ha demostrado que nadie es dueño de nada, por más acuerdos de cúpulas que se hagan, acuerdos entre dirigentes, la motivación del voto va por otro lado, absolutamente. Y eso es lo que vamos a ver en noviembre y ver cómo se reconfigura el escenario, que va a ser complejo, sea cual fuese el resultado, que ha quedado un congreso muy atomizado también, sin mayorías claras. La Libertad Avanza ha sumado ocho senadores, nosotros hemos perdido varios, normalmente hemos sumado tres ahora, diputados lo mismo. Bueno, hay mucho por analizar todavía, a ver cómo se configura el sistema. ¿Qué sensación de impotencia debe ser, Martín, no? Porque ustedes insisten permanentemente en terminar con el penorismo, con el kirchnerismo, y no hay forma, ¿no? Se recupera y se recupera y se recupera. Sí, todavía no está terminado, ¿no? Creo que todavía no se eligió el presidente, creo que el 19 de noviembre es donde se define quién va a gobernar la Argentina. Bueno, pero tus últimas declaraciones... ...hemos perdido en 2019, pero siempre va pasando por las mismas ideas. Tus últimas declaraciones ya lo daban prácticamente por terminado el peronismo, es una cosa media rara esta, ¿no? No, absolutamente, al kirchnerismo no tengo dudas, yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que combatir y terminar en Argentina, y lo ratifico y lo voy a seguir ratificando, porque creo absolutamente en eso y creo absolutamente que esta forma de gobernar del kirchnerismo nos llevó hasta donde estamos, y eso no va a cambiar mi opinión en absoluto, ni mi análisis, ni mi lectura, ni cómo veo la política argentina en ese sentido. Pero bueno, evidentemente hay, en este desastre económico, hay mucha gente que votó claramente, no es la mayoría, como te digo, más del 60% lo votó en contra, con lo cual mantuvo un caudal de 30 y pico de puntos, que es importante, pero no es la mayoría en la Argentina, gracias a Dios, hay gente que no avala esto, y se va a definir ahora en el 19 de noviembre. Fíjate, en Misiones también es muy llamativo, ¿no? 63% de la población votó en contra de masa y la renovación, y hay un voto enorme ahí de pedido a gritos de cambio, ¿no? La libertad avanza, hay puntos por el cambio, los votos de Marco Patricio. Pero de ese 63% metieron casi 4 diputados nacionales y 2 senadores. Sí, porque no hubo, no hubo, en la categoría de legisladores, Javier Mileno, no hubo representantes. Pero podrían haber cortado boleta con ustedes. A presidente sacó 275 mil votos y a senadores 250 mil, sacó menos votos de la renovación que más en la provincia. Nosotros sacamos 108 mil votos a senadores y 104 a presidente, y hubo un voto en blanco que fue enorme también. Martín, no es mi intención ironizar, ni boludearte, ni mucho menos, porque nunca lo he hecho y además me mereces el maturro, te lo respeto. Pero, ¿cómo se hace para votar a mi ley cuando durante toda la campaña le han dicho a tu líder, o a quien llevaste como candidata a presidenta en tu boleta, que ponía bombas en los jardines de infantes durante la dictadura? Porque era montonera. ¿Cómo se hace para votar eso? Porque entiendo que no le votes a masa. Ahora, ¿cómo se hace para votar a mi ley, digamos? Es medio complicado eso. Por eso, es una posición muy difícil. Te hablaba al principio de las formas y la personalidad de mi ley que no me gustan. Claramente esos rasgos quedaron en la campaña y fue una forma muy agresiva, sobre todo con Patricia. Y es parte de lo que hay que poner sobre la mesa y cuesta, por supuesto, ¿no? Por supuesto que cuesta. Pero bueno, lo que estoy seguro es que la otra opción para mí es impotable, ¿no? Por el daño que le ha hecho la Argentina. Así que bueno, eso es parte del proceso de acá al 19 que tendré yo como dirigente, como senador electo y también la gente, que es en definitiva lo que más importa. A ver cómo procesa esto. También el votante de Patricia sintió muy afectado también esas agresiones de Javier Milley. Por eso no lo votó y lo votó a Patricia. Hay que ver cómo reconfigura también de cara al balotar las dos fuerzas políticas. Masa salió ayer llamando al radicalismo a que se sume. Javier Milley llamando también a Juntos por el Cambio. Así que bueno, vamos a ver. Es una elección de dos y en el medio, como te decía, hay un 60% que quiere un cambio y que no votó a más. Así que bueno, de ese 25% de Juntos por el Cambio, más el de Schiaretti, saldrá el futuro presidente de la Argentina. Sin duda, porque ese 30% que quedó entre Schiaretti, Patricia y Berman, van a tener que decidir. Y de ahí saldrá el que logre captar la mayor voluntad de ese porcentaje de votos. Martín, la última pregunta. Activar Misiones es miembro fundador, integra la línea de conducción de Juntos por el Cambio en la provincia de Misiones, si no me equivoco. Y ayer su presidente Pedro Puerta anticipó un voto a Milley abiertamente. ¿Qué lectura tenés de eso? ¿Y si es una posición institucional de todo, toda la mesa de Juntos por el Cambio? ¿O hay que discutir todavía esa posición? No, no, no. A ver, no, no. Recién estamos amaneciendo después del resultado. Ya tendremos las reuniones tanto a nivel provincial como nacional de Juntos por el Cambio como frente. Y también a nivel cada uno de los partidos. Nosotros también con el PRO tenemos que hacer un análisis. Y bueno, la postura de Puerta y su partido me parece perfecta, digamos, ¿no? O sea, es lo que él piensa y lo expresó. Y es lo que va a tener que tomar la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Qué posición toma? Coincido con Puerta ahí en que nuestro rival va a seguir siendo el generismo, el populismo y más en este caso. Así que bueno, ¿será la opción Milley abiertamente o no? ¿Entregaremos una alianza o no? ¿O solamente votaremos o votaremos en blanco? Pero es una decisión que todavía no está tomada y la valoremos con el correr de los días, seguramente. Martín, te reitero las felicitaciones, ¿eh? Un trabajo arduo de muchos años que está dando sus frutos. Senador Nacional, representante de Misiones por los próximos seis años. Te mando un fuerte abrazo y buen comienzo de semana. Gracias. Muchas gracias, Ariel, como siempre. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en Arroba Radio News Misiones.